les voy a decir cómo es que yo saco mi molde para darle esta forma este tiene unas costuras aquí arriba y abajo y estas costuras son las que me hacen precisamente la curvatura para la nariz y la barbilla entonces les voy a enseñar cómo saco yo este molde para que ustedes si les gusta la forma lo corten de esta manera y su cubrebocas les va a quedar con este modelo y que lo que yo voy a hacer por principio de cuentas para sacar el tamaño de mi cubrebocas necesito una hoja tamaño carta estas hojas tamaño carta normalmente tienen 22 centímetros de ancho por 28 centímetros de largo aquí en la república mexicana creo que la medida tamaño carta es una medida estándar y no varía en centímetros a lo largo del país en otros países desconozco si tengan la misma medida pero le repito si varía de alguna forma esta hoja mide 20 y 22 por 28 centímetros y lo que yo voy a hacer con mi hoja tamaño carta por principio de cuentas es que la voy a doblar a la mitad doblo mi hoja a la mitad si es importante que me quede a la mitad para que los dos lados me queden balanceados sino uno me va a quedar más largo más ancho que otro y ya que tengo mi hoja a la mitad voy a marcar de la orilla hacia adentro dos centímetros y del lado contrario también de la orilla hacia adentro dos centímetros aquí le voy a poner cuántos centímetros estoy estoy marcando si entonces de los extremos hacia adentro dos centímetros ok ya que tengo aquí marcados mis dos centímetros lo siguiente que voy a hacer es que de esta orilla hacia abajo voy a marcar siete centímetros y de esta orilla hacia arriba voy a marcar siete centímetros y lo voy a hacer del otro lado también esos siete centímetros los voy a marcar sobre estas líneas que yo marque a los dos centímetros y lo voy a hacer de esta forma marco mis siete centímetros y pongo una marca abajo también marco mis siete centímetros y pongo otra marca y del lado contrario voy a hacer lo mismo pongo una marca a los siete centímetros y abajo también otra marca a los siete centímetros aquí se ven mis cuatro marcas una dos tres cuatro recordemos que de esta marca hacia abajo hay siete centímetros sí ok después voy a hacer lo siguiente ya que tengo yo mis siete centímetros voy a marcar de este doblez que tengo de arriba hacia abajo voy a marcar un centímetro y del lado contrario también voy a marcar otro centímetro le repito ese lo voy a marcar sobre la línea que me resulta después de haber doblado mi hoja por la mitad y voy a empezar a unir mis puntos el punto que tengo a un centímetro de la orilla sobre la línea de en medio lo voy a unir con el punto que saqué bajándome siete centímetros de mis orillas y me va a quedar de esta forma este punto que tengo acá mis siete centímetros también lo voy a lo voy a unir y lo mismo voy a hacer del lado contrario y uno también este punto y ya tengo esta forma y ya tengo esta forma cuatro centímetros y de este lado hacia abajo voy a tomar los mismos cuatro centímetros repito guiándome sobre la línea que resulta después de haber dividido mi hoja a la mitad o doblado mi hoja a la mitad cuatro centímetros y cuatro centímetros ahora sobre esta línea que corre de este punto medio hacia abajo yo voy a tomar dos centímetros y del lado contrario voy a hacer lo mismo voy a tomar otros dos centímetros y ya estos dos puntos que estoy sacando aquí los voy a unir con el punto que tengo acá y lo voy a hacer de esta forma del lado contrario yo haré lo mismo es muy importante que mis medidas sean como les comento las mismas de un lado y de otro para que me quede totalmente simétrico mi plantilla de otra forma le repito me va a quedar a lo mejor más grande más larga o más ancha de un lado que del otro ok ya tengo aquí mi plantilla entonces lo que yo voy a hacer es voy a eliminar esta parte que me sobra aquí y voy a cortar entonces sobre el contorno otra forma en la que yo puedo garantizar que me quede totalmente simétrico de los dos lados es no cortar de esta forma sino doblar nuevamente mi hoja a la mitad y hacer todos los cortes sobre esta mitad nada más y esto es bien fácil y sencillo voy a cortar de esta forma me voy sobre todos los bordes corto aquí este ángulo y ya me quedó la forma de mi plantilla aquí tengo ya mi forma ahora como yo hago muchos cubrebocas para que esta hojita se me va a estropear mucho si yo la utilizo como molde o como patrón para muchos diseños yo lo que hago entonces yo lo que hago entonces es que este mismo diseño lo corte sobre un cartón esta es la pasta de un cuaderno de una libreta entonces coloco nada más mi hoja sobre mi hoja de cartón la marco la recorto y me va a quedar esto de manera más resistente entonces al momento que yo vaya a cortar mis piezas la coloco sobre mi mi tramo de tela con el mismo pincel o con una greda voy marcando todos los contornos y recorto mi pieza y ya entonces me va a quedar de esta forma mi pieza ya cortada con una greda